En el marco del Día Internacional del Turismo en Villa Cariño, la Corporación de Cultura, Turismo y Patrimonio, la Asociación de Guías de Turismo de Puerto Natales, Cernatur e Ilustre Municipalidad de Natales, junto a alumnos del Liceo Cardenal Raúl Silva Enríquez de Punta Arenas, realizaron una limpieza en el sector, iniciativa denominada Basura Challenger. En este Día Internacional del Turismo, junto al colegio que vino de gira de estudio, junto a la Asociación de Guías a Medio Ambiente, representado por el colega Nicolás, estamos participando en esta actividad que nos parece pertinente, una limpieza de un sector que es un mirador natural de la ciudad. Hoy día nos tocó con mucho frío, pero es parte de la Patagonia y también lo entendimos así. Así que feliz Día Internacional del Turismo a todos los trabajadores y trabajadoras del sector turístico. Y esperamos que este día sea un día celebrado. Nosotros por lo menos estamos contentos de haber participado en esta actividad. Estuvo súper entretenido, pienso yo, yo creo que para todos estuvo súper entretenido, haber unido un día típico de aquí, de la zona, nublado, un poco con agua nieve. Y se vino a hacer esta recolección de basura, como la parte un poco fuera de la ciudad, así muy rural. En este sector que es súper lindo, Villa Cariño, y pienso que es un sector que se puede ir visitando cada vez más, pero tiene que ser en un lugar ameno y limpio. Y eso fue lo que hicimos hoy día, conjunto con mis colegas y los alumnos de los colegios, que es el ejemplo que hay que dar a seguir, yo creo. Esta actividad se enmarca en el programa Giras de Estudio de Cernatur. En nuestra región beneficiamos a 240 estudiantes de educación media que están conociendo nuestra región. Y en el marco de esta actividad, el Basura Challenge, también hoy día, en un día muy especial, 27 de septiembre se conmemora a nivel mundial el Día Mundial del Turismo. Y quisimos dar esta muestra, este seño, de que a través de la actividad turística también se pueden recuperar los espacios, los territorios, los destinos, con jóvenes también que están en proceso de formación y que están experimentando, gracias a este programa, la experiencia de viajar, que es sumamente importante. Y, bueno, lo que busca el programa, a través de Cernatur, es que puedan viajar la mayor cantidad de personas y tengan la oportunidad también de hacer la actividad, experimentar la actividad turística. Así que estamos muy contentos por la actividad que hoy día desarrollamos, creo que es un día que es muy característico de la región de Macañana y por lo demás.